Mientras tanto, con el furor que ha causado el eclipse solar total, las autoridades ya han identificado estafas en las rentas de apartamentos y casas de ciudades a las que se esperan lleguen miles de turistas. Y es que los delincuentes acechan en las redes sociales para ofertar unidades en alquiler y piden un pago por solicitud que debe ser enviado por Zelle. Advierten que suelen ser páginas duplicadas e imitadas de Marketplace de Facebook con el fin de robarle el dinero a las víctimas de este tipo de fraude, por lo que ellos recomiendan lo siguiente. Verifique el contacto, la persona, el dueño de esta casa. Verifique este en línea antes de comenzar a hablar con la persona que está ofreciendo la propiedad. Parece, puede, hay un chance, hay una oportunidad que no está la persona correcta. También sugieren prestar mucha atención a las fotos publicadas en esos anuncios en las redes sociales. Y aunque las imágenes parezcan paradisiacas y muy confortables, pueden que no todo sea color de rosa. Gracias. 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 Gracias.